Música De los emprendedores de la región en el Developer Bus vamos a poder ver innovación, capacidad de tener buenas ideas y sobre todo capacidad de poder unirse en grupos, en aquellos grupos y equipos de personas con un alto potencial de desarrollo, como lo tenemos desde México para abajo en todos los países. Las características que tienen que tener aquellos que se postulen en el Developer Bus tienen que ver con aquellas características que lo hagan diferentes a los demás. Eso de ser diferentes a los demás es tener esta capacidad de poder expresar una idea, de poder explicar esta idea a los diferentes públicos, tener la capacidad de poder convocar a otros sobre esa idea y que ese equipo sea capaz de llevar esa idea a la acción. Como decimos en NXTP Labs, las ideas valen centavos, lo que valen millones son las implementaciones. Así que mucho foco, mucha consistencia y mucha pasión para poder desarrollar esa idea en ese tiempo que tienen durante el Google Developer Bus. Los invitamos a todos a participar. Yo al Developer Bus le doy más uno. ¡Suscríbete al canal!